Me lo agradecía, no me lo esperaba y bueno, lo voy a representar a la fiesta de la mejor manera y apropiándomela y representándola con mucho orgullo, ¿no? Bueno, contame cómo es esto de que desde Las Rosas viniste a participar. Bueno, fui electa como primer princesa de la ciudad de Las Rosas, de la fiesta del mate y de ahí me pidieron y me comunicaron de esta fiesta y muy orgullosa decidí participar. ¿Tenés 17? 17 años, sí. Bueno, ya venís desfilando, digamos, no es la primera vez, vos me dijiste que salías princesa de antes pero, digamos, ¿hace algunos años que venís haciendo modelaje? Sí, hace años y bueno, es lo que me gusta, así que la verdad que sí, estoy muy feliz. ¿Qué te pareció la fiesta la primera vez que venís a esta fiesta de venado? Es la primera vez que participo y creo que fue muy linda, no solo por las participantes que nos hicimos muy buenas compañeras sino por la atención que nos brindaron durante todo el sábado. Bueno, contame cómo lo pasaron, porque me imagino que hablaron con el jurado, que tuvieron una especie de entrevista que, digamos, no se evaluó solamente aquí arriba de la pasarela sino también ustedes, ¿no? En calidad de persona. Sí, en la entrevista estábamos todas muy nerviosas al comenzar, pero bueno, lo supimos sobrellevar y la verdad que la pasamos muy bien todas. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando vino el cantante a decirte, a tomarte la mano y decirte que eras la nueva reina? No, la verdad que no lo podía creer y, no sé, me emocioné mucho. Estoy muy contenta. Por ser de Las Rosas, por ahí se deduce que vas a tener que viajar, va a ser una oportunidad, ¿no? Sí, me parece que voy a tener que viajar mucho, pero bueno, es lo que me gusta. Bueno, contame algo de vos, para aquel que no te conoce, para los venadenses, contanos qué haces allí en Las Rosas. Practico volei como deporte, estoy cursando quinto año de la escuela secundaria y el próximo año voy a ir a Rosario a vivir para seguir con la carrera de trabajo social. ¿Qué te pareció lo que es esta fiesta con cantantes, con humor, con bailes, con danza? No, la verdad que estuvo bárbara, fue muy linda y la verdad que sí.